Palabra de Jehová Yo te doy muchas gracias Señor por la oportunidad de predicar tu palabra No obstante es una responsabilidad también Porque precisamente hemos leído que lo que está aquí es tu palabra Y ha de ser presentada como tal Afírmanos en tu verdad, guárdanos de desviarnos Y que nosotros nos sea dado Señor según tu bondad también oídos atentos a tu palabra Que no la tengamos por cosa extraña Sino que reconociendo que tú has hablado en las escrituras Nos sea dado también el cumplir lo que en ellas están Sobre todo el reconocer que nuestra condición es una que estamos apartados de ti Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero todo aquel que se arrepiente en Jesucristo Haya perdón y vida eterna en él Te suplico entonces que sea para edificación de tu pueblo Y para la salvación de las almas Que exponga fielmente tu consejo En el nombre del Señor Jesús yo lo pido Amén Pueden tomar asiento Bueno iniciamos hoy entonces una nueva serie de predicaciones Habiendo finalizado la serie en los hechos Como les había comunicado en semanas anteriores Y rogaba sus oraciones por esta nueva serie en el libro de Oseas Hermanos que oremos por ello para que sea para nuestro bien Que también seamos entusiasmados por el mismo hecho de estudiar Un nuevo libro de la palabra del Señor Y para aquellos que nos visitan Y están considerando donde congregarse Que eso también pues haya también un aliciente adicional Que puedan motivarse al ver que se está iniciando el estudio De un libro de la palabra del Señor Y puedan estar entonces semana tras semana Conforme avanzamos en ello Hemos leído entonces Que precisamente vamos a estudiar el libro de Oseas Porque así mismo es como se identifica La palabra de Jehová que vino a Oseas Oseas es un libro profético Que forma parte de lo que se conoce Como los profetas menores Ese nombre a veces puede prestarse a confusión Como si fuera que tuvieran menor importancia Pero no tiene nada que ver con eso Es un asunto simplemente de extensión Son profetas menores porque son más breves Que los demás libros Y este conjunto de estos doce libros Que conforman a los profetas menores Inician justamente con Oseas Es decir, Daniel es considerado también un profeta mayor Originalmente estos libros eran parte de un solo rollo Y por eso es común que se les llame así El libro de los doce O simplemente los doce Y abarca entonces desde Oseas hasta Malaquías El orden obviamente de estos doce libros Ha variado según la versión que uno esté utilizando En nuestras Biblias El orden usualmente parece más cronológico Pero si uno compara el orden que había en la Septuaginta Que es la versión o la traducción al griego De las escrituras que originalmente estaban en hebreo Del Antiguo Testamento O con el rollo este que he mencionado Hay algunas diferencias en el orden Pero en todo caso Oseas siempre es el primer libro Que encabeza esta serie Los criterios de nuevo para el ordenamiento Van desde un orden mayormente cronológico Aunque no estricto Pero si uno ve desde Oseas hasta Malaquías Hay en general un orden cronológico Y también algunos han sugerido una especie de conexión Donde el tema que finaliza un profeta menor Es un tema que retoma el siguiente profeta Entonces es decir un tema que Oseas finaliza Lo veremos entonces retomado en Joel Pero el estudio de cómo se ordenaron Estos doce libros en nuestras Biblias Aunque valioso no corresponde a este espacio Lo que nos basta saber es que Oseas De manera similar a los demás profetas Registran sus palabras No como palabras de ellos Sino como palabra de Jehová Y por eso debemos en nosotros entender Que lo que tenemos en nuestras manos Es la palabra de Dios Es Dios quien ha hablado Y la vamos a estudiar por esa misma razón Porque todo Oseas Es el mensaje de Dios para su pueblo Por lo tanto Oseas es también para la Iglesia Hoy No solamente es la revelación directa En lo que conforme nosotros avanzamos De lo que Jehová le haya dicho Oseas Sino todo Oseas es la palabra del Señor Y como hemos leído en este primer versículo Y parte del segundo Ciertamente no es inusual Más bien es la forma dominante En que los libros proféticos se presentan Vino a palabra de Jehová A Y esto fue O así ha dicho el Señor No obstante Yo creo que al igual que las salutaciones Que tenemos en las epístolas Del Nuevo Testamento Corremos el riesgo de pasar encima De esas introducciones Y decir bueno si simplemente está diciendo Que es la palabra del Señor Que vino a tal profeta en tal época No hay mucho más Y hacemos bien nosotros En hacer una pausa y notar Porque precisamente La gran mayoría de los profetas Dicen explícitamente Vino la palabra de Jehová A mi persona Y dijo lo siguiente Deben entender No es mi palabra Es la palabra Del Señor Entonces debemos notar Que en estos versículos Claramente queda establecido Quien es el autor Quien es el instrumento Y el hecho mismo De que Dios Se revela Y que se ha revelado Y se sigue revelando Hasta el día de hoy Consideremos entonces Quien es el autor Del libro de Oseas Dice el versículo 1 Dice el versículo 1 Palabra De Jehová Más adelante Vuelve a decir En el versículo 2 El principio De la palabra De Jehová Y luego otra vez Dijo Jehová A Oseas Creo que el énfasis Es bastante claro Que pone de manifiesto Que no se tratan De las palabras De Oseas Sino de las palabras De Dios Él es el autor Último Y más apropiadamente Podemos decir También de acuerdo A la revelación Más completa De la palabra Del Señor Que es el Espíritu Santo Por medio De los profetas Que ha hablado Recordarán Que nosotros Hallamos este tipo De expresiones En las cartas Del Nuevo Testamento O en el mismo libro De los Hechos Bien habló El Espíritu Santo Por medio Del profeta Isaías Decía Pablo En Hechos 28 25 Bien habló El Espíritu Santo Es Él quien habla Y por tanto El Espíritu Santo Siendo también Dios mismo Es Dios quien Ha hablado Esto es lo que Se le suele llamar La doctrina De la inspiración De las escrituras Dios guardó Aquellos Que escribieron La palabra Usándolos Tal cuales Ellos eran Ellos no fueron Eso sí Meras máquinas De escribir No era que Simplemente Dios Los utilizó Como plumas En su mano Para escribir El mensaje Que quería Escribir Dios pudo Perfectamente Haber enviado Un libro Que hubiera Descendido Divinamente Como su palabra Pero no fue La manera En que Dios Quiso revelarse Él utilizó A hombres De carne y hueso En su contexto Con su crianza Con su educación Pero con esta Gran diferencia El Espíritu Santo Los preservó Al momento De escribir Los preservó Del error Y los preservó Del pecado No que los profetas Nunca hayan pecado Pero al momento De escribir Ellos fueron Preservados Por el Espíritu Santo Para que lo que Escribieran Fuera Solamente La palabra Del Señor Completamente Guardados Este es el punto De partida Al estudiar Cualquier libro De las Escrituras Sea este Un libro profético Sea este Un libro Narrativo Sea que este libro Está escrito En prosa Sea que esté escrito De manera poética Sea que esté En el Antiguo Testamento O sea que esté En el Nuevo Testamento El punto de partida Para estudiar Cualquier libro De la Escritura Es que nosotros Estamos Ante la palabra De Dios Porque aunque Tenemos una colección De 66 libros Sigue siendo Un solo libro En última instancia Cuyo autor Es Dios Es su revelación Especial La que tenemos aquí Y que Él Ha preservado Dios Ha hablado En las Escrituras Ahora que queremos Decir cuando afirmamos Que Dios Se ha revelado Obviamente el verbo No tiene mucha ciencia Detrás de sí Revelar Significa que uno Muestra algo Que uno ignoraba O que estaba oculto Es como desvelar Quitar el velo Ahora que queremos Decir cuando Dios Dice que se revela A sí mismo Bueno estamos Diciendo que Dios Nos da a entender Quién es Él Que Él ha impartido Conocimiento Acerca de sí mismo Y acerca de la verdad En la palabra De Dios Aquí usted lee La palabra Y usted va a ver Que es lo que Dios Ha querido Comunicarle al hombre Que sepamos acerca de Él Eso es que Dios Se ha revelado Pero no es la única manera Dios también se revela Por medio de la creación Pero particularmente Lo hace Por medio de las escrituras Porque sin duda Al argumentar Acerca de la existencia De Dios A propósito de La creación Que también hemos Iniciado a estudiar Por las mañanas Es la responsabilidad De todo ser humano Reconocer a Dios Como su creador Y como todo soberano Y las mismas escrituras Nos indican Que los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Salmo 19 Capítulo 19 Versículo 1 O Salmo 19 Perdón Versículo 1 O como Pablo Le predicó A los habitantes De Listra Él les dijo Que Dios Había dado Testimonio No solo Por medio De lo creado Es decir No solamente Que usted ve Todo lo que hay Y usted tiene que Cuestionarse Cómo llegó Todo a ser Y que por tanto Hay un creador Sino por el hecho De que Dios Muestra su dominio Sobre la creación Entonces en Hechos Nosotros leemos Lo siguiente Le dijo Pablo A los habitantes De Listra En las edades Pasadas Él ha dejado A todas las gentes Andar en sus propios Caminos Si bien No se dejó A sí mismo Sin testimonio Haciendo bien Dándonos Lluvias Del cielo Y tiempos Fructíferos Llenando De sustento Y de alegría Nuestros corazones Él no se dejó A sí mismo Sin testimonio Dios no solamente Nos hizo Sino que puso Claramente Manifiesto Que Él es Y la conclusión Sensata Honesta De cada persona Al enfrentarse Ante lo creado Es decir Hay un creador Pero claramente Por el pecado La rebeldía Del corazón Humano Es la verdad Que queremos Negar Y buscar Cualquier otra Manera De entender Cómo llegamos A ser Con tal De no reconocer A aquel Que nos da La vida Y el aliento Es tal El testimonio Que Job Declara Que las mismas Bestias Entienden No solamente Que han sido Creadas Que los animales Entienden Que las cosas Que ocurren Es porque Hay un Dios O sea Que hay un Dios Que ejerce dominio Sobre lo que Acontece Si alguno Desea buscarlo Puede ir a Job Capítulo 12 Versículos Del 7 al 9 O si no preste Atención A la lectura Job capítulo 12 Versículos 7 al 9 Está Job Respondiendo A sus amigos Y les dice Y en efecto Pregunta Ahora A las bestias Y ellas Te enseñarán A las aves De los cielos Y ellas Te lo mostrarán O habla A la tierra Y ella Te enseñará Los peces Del mar Te lo declararán También ¿Qué cosas De todas estas No entiende Que la mano De Jehová La hizo? Ahora En el contexto No es que está diciendo Que es que Los animales Entiendan Que Dios Los hizo Ellos entienden Más que eso Lo que está diciendo En el contexto Es ¿Quién de todos estos No entiende Que lo que sucede Es porque hay un Dios Que así ha querido Que ocurra? Los animales Y Dios Al hombre Le ha dado Una capacidad De razonamiento Y un mayor Entendimiento Hemos sido Hechos Creados A imagen Y semejanza De Dios Y es al Dios Que negamos Que nos hizo En otras palabras Estos seres Saben que detrás De cada evento Está Dios Es lo mínimo Que también Toda persona Debería reconocer Con todo El conocimiento De la creación Que nos da Acerca de Dios Como también Dirá Pablo En Romanos Las cosas invisibles De Él Su eterno poder Y su deidad Las cuales se hacen Claramente visibles Desde la creación Del mundo Y que Él Ha querido manifestar Y que este Conocimiento Que uno puede ver En la creación Nos deja a nosotros Sin excusa No es suficiente Porque es necesaria La revelación Particular de Dios Para uno entender Cómo uno se puede Acercar a este Dios Que ha hecho todo Cómo debe ser Este Dios adorado Cómo es realmente Dios Cuál es la perfección De sus atributos Nosotros no podríamos Llegar al conocimiento De la Trinidad Por medio de la creación Nosotros no podríamos Llegar al conocimiento Del plan de redención Por medio de la creación Tales conocimientos Serían imposibles De adquirir A menos de que Dios Hubiera manifestado Claramente al hombre Y Dios lo manifestó Y lo puso Por escrito Para nosotros Luego que Adán Pecara Lo único que correspondía Era que fuera Ahí mismo Condenado Muerto Pero desde ahí mismo Nosotros vemos A este Dios Misericordioso Revelándose al hombre Porque cuando el hombre Estaba Huyendo de la presencia Del Señor Porque ya esa comunión Se había perdido Leemos nosotros En Génesis 3.9 Más Jehová Pero Jehová Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? Dios Manifestándose A la humanidad Dios Revelándose La comunión Que gozaban Se había perdido Pero Jehová Se mostró Más adelante Vamos a leer En Génesis 6 Que toda la humanidad Lo único que pensaba Era de continuo Solamente el mal Que la corrupción Se estaba multiplicando Que la maldad Era mucha Sobre la tierra Que todo designio De los pensamientos Era pecado Contra el Señor Y que Dios Determinó raer A todos los hombres Pero Leemos nosotros Noé Halló gracia Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Y que leemos nosotros Unos versículos Más adelante Luego que entendemos De que la razón Por la cual Noé No fuera también Aniquilado Fue porque halló Gracia delante Del Señor Dios Se le reveló Dijo pues Dios A Noé Génesis 6 13 Y le da Las instrucciones Luego para construir El arca Y la razón Por la cual Vendrá El diluvio Pero el punto es Notemos Dios en su gracia Se revela Al hombre Habla Y le comunica Su voluntad Esteban Cuando está Presentando su defensa Pero más apropiadamente Podríamos decir Cuando está predicando Su sermón Antes de ser Ajusticiado Por los saduceos Él les dice Iniciando En ese sermón El Dios de Gloria Se apareció A nuestro Padre Abraham Ahora cuando se le apareció El Dios de Gloria A Abraham Bueno Nosotros sabemos Por Josué Capítulo 24 Versículo 2 Que cuando El Dios de Gloria Se le apareció A Abraham Abraham estaba Adorando junto con El resto de sus parientes A dioses falsos Vuestros padres Habitaron antiguamente Al otro lado Del río Esto es Tare Padre de Abraham Y de Nacor Y servían A dioses extraños Pero Dios Se le apareció A Abraham Y que le dijo En Génesis 12 1 Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Dios revelándose Una vez más Abraham no preguntaba Por Dios Abraham no estaba Buscando al Dios Vivo y verdadero Pero el Dios de Gloria Se manifestó Se reveló Hermanos y amigos No pasemos por alto Las grandes implicaciones De que las escrituras De que las escrituras Afirman Abiertamente Ser la palabra De Dios Si Dios No se revela Nosotros No le conoceríamos Así de sencillo Si usted conoce A Dios Es porque Dios Así se lo ha querido Revelar Ciertamente Dirá alguno Bueno que las escrituras Digan que son La palabra de Dios No es suficiente O sea Yo puedo escribir Un libro y digo Esta es la palabra De Dios Bueno lo cierto es Que es lo mínimo Que usted podría esperar Porque si la Biblia Nunca dijera En sus páginas Que no es la palabra De Dios Pues nosotros No estaríamos Afirmando entonces Que la Biblia Es la palabra de Dios Lo mínimo que esperamos De la Biblia Es que diga Que es la palabra De Dios Que es de autoridad Divina Ella dice serlo Y ella internamente Presenta suficientes Evidencias De que esa era la manera En que todos lo entendían Los autores del Nuevo Testamento Citan el Antiguo Como palabra de Dios Y en el Nuevo Testamento Ellos dirán Esta es la palabra Que el Señor Me reveló a mí Y otros dirán Lo que el otro hermano Está escribiendo Es la palabra La palabra del Señor Y podríamos continuar No es en sí mismo Un sermón Acerca de la inspiración De las Escrituras Pero sí el fundamento Que debemos tener claro Que estamos estudiando La palabra de Dios Que vino Al profeta Oseas Que lo que tenemos aquí Es lo que Dios Ha querido comunicar Y este es el gran asunto Si este libro Es la palabra de Dios Y créeme Que es la palabra de Dios Tenemos entonces En nuestras manos Algo mucho más Que un gran tesoro Valioso de literatura Que ha sido Preservada Por un periodo En que fue escrito De más de 1500 años En diversos idiomas Y con hombres Que vivieron separados Con varios siglos Entre sí Que al final de cuentas Demuestran una gran coherencia Unidad En un gran tema En que parece que los hombres No se pueden poner de acuerdo Que es acerca De quien es Dios Que es el hombre Y como puede ser salvo No, lo que tenemos aquí Es la misma voluntad De Dios escrita Tenemos lo que Él ha querido comunicar Y Él lo ha guardado Desde el momento En que lo inspiró Para que esté ahora En nuestras manos Y en nuestro idioma Y sí, ciertamente Somos muy afortunados Pero somos también Responsables de atender Lo que ella dice Somos responsables Por atender Lo que ella dice El mensaje Que Oseas Escribió Era un mero deseo Del profeta Tampoco era Una muy buena intención De lo que Dios Quería comunicar Les traigo aquí Unos deseos Que Dios tiene En sí Para que ustedes vean Si los quieren cumplir O esto es lo que Dios Ha comunicado Estará en ustedes Si quieren cumplirlo o no No, esta es la palabra Del Señor Presten atención Oseas anuncia Juicio Castigo Y exilio Y saben que pasó Juicio Castigo Y exilio ¿Por qué? ¿Por qué se cumplió? Porque de nuevo Lo que Oseas decía No era de sí mismo Era la palabra Del Señor Y como profeta Verdadero de Dios Anunció Lo porvenir Y se cumplió Porque Dios Así lo había establecido Nosotros ahora Arira Oseas Vamos a leer Lo que ya se cumplió En cuanto a lo que era El juicio El exilio Y el castigo Ciertamente Hay promesas De un carácter Escatológico Es decir De los tiempos finales Que aún están por cumplirse Y que obviamente También anticipamos Y que sepan Que se cumplirán Pero nosotros Tenemos Hasta mayor responsabilidad Porque nosotros Estamos leyendo Que el profeta Anunció algo Que iba a pasar Y que en efecto Pasó Es decir Tenemos mucha más Evidencia a favor De que lo que el Señor Ha dicho Así se cumple ¿Fue el reino De Israel Entregado? Sí ¿Cayó Samaria En desgracia? Sí Lo que el Señor Dice Se cumple Y está aquí Para nosotros Para atender A este mismo Consejo del Señor Sabiendo Que juicio Y castigo Vendrá también Para todos aquellos Que menosprecian La palabra Del Señor Nosotros Tenemos a favor Nuestro Que podemos Ir y corroborar El cumplimiento De cada Profecía Predictiva Que la Biblia Tiene Porque lo único Que falta Es lo que Concierne al fin De siglo Y la segunda Venida de Cristo Lo cual también Pasará Desatender el mensaje De las escrituras Es en última instancia Rechazar a Dios mismo No es rechazar Al predicador No es rechazar A Oseas Es rechazar A Dios Es revelarse Ante El Creador Que ha comunicado Su voluntad En las escrituras Habiendo visto Entonces ¿Quién es el autor? Podemos ver Algunos datos Que nos ofrecen Que nos ofrecen Estos dos versículos Respecto al instrumento humano Respecto a Oseas Oseas es por supuesto El instrumento humano Para llevar el mensaje De Dios Dice Palabra de Jehová Que vino A Oseas Hijo de Beir El principio La palabra de Jehová Por medio de Oseas Por medio de él Y luego Dijo Jehová ¿A quién? A Oseas Fue a Oseas A quien el Señor Escogió Fue por medio de él Que llevó su mensaje Ahora ¿Quién fue Oseas? Realmente no hay mucho Que podamos decir Acerca de la vida De este hombre Pues aparte De este libro Que lleva su nombre En los demás libros Proféticos O en los O en las narraciones De Segundo de Reyes Y primero Y segundo de Crónicas Nosotros no tenemos Mayor información Acerca de la vida De este hombre El nombre de Oseas Se puede traducir Como Él Es decir El Señor Él liberta O sencillamente Algunos lo traducen Como salvación Es una variante Del mismo nombre De Josué Ustedes recordarán Que Josué Hijo de Nun También leemos Que su nombre Antes era Oseas Hijo de Nun Pero Moisés Le cambió El nombre Ese por pensar En alguien Que también Era llamado así Otro personaje Que destaca Con este mismo Nombre de Oseas Es Oseas Hijo de Ela Que fue El último rey De hecho Del reino del norte De Israel Antes de La caída Pero aparte De ver Este Significado Del nombre Y de otras Personas Que lo llevaron Como les digo No hay mayor Información Como mucho Hay algunos Que dicen Que este Hijo de Beri Y Beri Sería como Como pozo Como fuente Que hay un hombre Llamado Vera En primero De crónica Cinco seis Y que algunos Lo asocian Que puede ser El papá De Oseas Pero es mera Conjetura Lo que sabemos De Oseas Lo sabemos Por la evidencia Interna Que ofrece Este mismo Libro Entonces Que si podemos Afirmar Acerca de Oseas El hijo De Beri Bueno Que de los Profetas menores Él es el Único Profeta Que fue Criado En el mismo Reino del norte Y que predicó En el reino Del norte De Israel Hubo otros Profetas Como Amos Que profetizaron También En el reino Del norte En Israel Pero él Era originario De Judá Oseas Es el único De estos Profetas Menores Que dejó Sus profecías Por escrito Nacido En el norte Y que predicó En el norte Aunque él También Como veremos Incluirá Judá En sus Profecías También Nosotros Entendemos Por ese mismo Hecho Que entonces Oseas Fue testigo De primera mano De lo que estaba Ocurriendo En Israel A diferencia De Amos Que es enviado Para ver Lo que está Aconteciendo Oseas Tiene muy claro Cuál es la verdadera Condición espiritual Del pueblo Y no sólo eso Como veremos Dios dará Un mandamiento A este hombre Que va más allá Simplemente De ilustrar La condición Del pueblo Sino que Era para Representar En sí mismo La idolatría Y el adulterio Espiritual De este pueblo Al casarse Con Una mujer Llamada Gomer Y precisamente De lo poco Que sabemos De la vida De Oseas Sabemos entonces Que la situación Familiar Fue muy difícil Les digo Ya luego veremos Todo este Tema Respecto a Quién fue Gomer Y cuál era Su condición Pero Sepamos de entrada Que de Fijo La vida Familiar Y matrimonial De Oseas No fue fácil Dios le dio Al profeta Un mandamiento Sumamente Difícil Pero era Su palabra Luego Los nombres Que le ponía A los hijos No eran Los nombres Que usted Usualmente Le pondría A unos hijos Pero así fue Como Dios También le dijo Que les llamara El contexto Familiar De Oseas Porque nos dice El versículo Uno Que esta palabra Vino En días De Usías Jotam Acás Y Ezequías Reyes de dónde Reyes de Judá Y en días De Jeroboam Hijo de Joás Rey de Israel Entonces Eso nos da a nosotros Un buen marco De tiempo Para saber Cuando fue Que el profeta Estuvo Activo Ahora bien Cuando uno lee El libro De Oseas Uno ve Que la mayoría De sus profecías Se ubican En el tiempo Antes de que Samaria cayera Ahí fue donde La actividad profética Se centró Mayormente Pero El hecho Que se nos diga Que desde los días De Oseas Y desde los días De Jeroboam Nos hace ver De que Dios Dio palabra A Oseas Siendo este hombre Verdaderamente joven Y que él Sirvió al Señor Siendo verdaderamente Anciano ¿Por qué? Bueno Porque solo para tener Una referencia Respecto a Oseas Se nos dice Que su reinado Fue de 52 años Y en el caso De Jeroboam Fue un reinado De 41 años Ahora es posible Que Oseas Haya gobernado Juntamente Con su hijo Jotam Porque recordemos Que Oseas Fue leproso Como veremos Más adelante Entonces que Ese tiempo De 52 años Fue un tiempo Compartido Pero en todo caso Jotam Y Acas Reinaron por 16 años Solamente ellos Hay 32 años Ahí Y Jeroboam Que reinó Por 41 años Nosotros sabemos Que Usías Se nos dice La escritura Empezó a reinar En el año 27 De Jeroboam En resumen Para no entrar En tantas fechas Y todo ¿Cuánto es el mínimo Que pudo haber estado Este hombre Como profeta? Por lo menos 40 años Y fácilmente Esa cifra puede llegar Hasta 60 o 70 años Pero ahí estuvo Oseas Recibiendo la palabra Del Señor Obedeciendo Lo que el Señor Le pedía Y siendo fiel En comunicar Lo que el Señor Le decía Que le dijera Al pueblo Desde muy joven Hasta muy Anciano Un ministerio Tan prolongado Solo nos lleva A ver La gracia de Dios En la vida De este hombre Manteniéndolo Fiel a la causa A pesar de que Todo el pueblo Se apartaba Tras los falsos ídolos Tras lo que no era Dios Pero ahí estaba El profeta del Señor Diciendo Vuelvan A Dios Vuelvan Al Dios vivo Y verdadero Dejen Este camino De idolatría Que solamente Los llevará A la destrucción Ustedes lo que reciben No lo están recibiendo De Baal No lo están recibiendo De Astarot Ustedes lo están recibiendo De Dios Y a Él Deben volver En tercer lugar Entonces destaco Que la mención De estos reyes Nos hace ver Este mismo hecho De que Dios Se revela Constantemente Porque durante Todo este tiempo Aún de estos reyes Que muchos de ellos Fueron también Reyes perversos Solamente Jotán y Ezequías Son reyes Que se pueden Destacar Como reyes Piadosos En esta lista Aún En medio De aquellos reyes Perversos La palabra Del Señor Seguía llegando Seguía llegando Al pueblo Llamándolos Al arrepentimiento Para que se volvieran Al Señor Ese era un acto De misericordia Entonces Los invito A que vayamos A Segundo de Reyes Capítulo 13 Y vamos a hacer Un breve recorrido Sobre La vida De estos hombres Segundo libro De Reyes Capítulo 13 De quien leemos Aquí Es de un hombre Llamado Joás De Israel Que fue El padre De Jeroboam Segundo de Reyes Capítulo 13 Y para hacerlo sencillo Usted simplemente Tiene que recordar esto Todos los reinos Del norte Es decir Todos los reyes De Israel Fueron reyes malos Fueron reyes impíos Fueron reyes perversos Delante del Señor Ahora bien Porque se nos dice Que hizo lo malo Ante los ojos De Jehová No se apartó De todos los pecados De Jeroboam Pero este Jeroboam Es hijo de Nabat El que hizo pecar A Israel En ellos anduvo Ese fue el papá De Jeroboam Y leemos lo siguiente En el versículo 22 Segundo de Reyes Capítulo 13 Versículo 22 Y 23 Hazael pues Rey de Siria Afligió a Israel Todo el tiempo De Joacás Mas Jehová Tuvo misericordia De ellos Y se compadeció De ellos Y los miró A causa De su pacto Con Abraham Isaac Y Jacob Y no quiso Destruirlos Ni echarlos Delante de su presencia Hasta hoy Es decir Hasta el momento En que esas palabras Eran escritas O sea Ya El reino De Israel Si hubiera sido Entregado Dios Hubiera sido Siempre Completamente justo Pero leemos aquí Que Aún Jehová No quería Destruirlos Aún Jehová Extendía misericordia Y esto fue Sobre Joás El papá De Jeroboán Entonces Cuando leemos El reinado De Jeroboán Leemos lo siguiente Vamos a Segundo de Reyes Capítulo 14 Segundo de Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Esto se nos dice A nosotros Del reinado De Jeroboán Segundo de Reyes 14 Versículo 23 El año 15 De Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Comenzó A reinar Jeroboán Hijo de Joás Sobre Israel En Samaria Y reinó 41 años E hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Y no se apartó De todos los pecados De Jeroboán Hijo de Nabat El que hizo pecar A Israel Él restauró Los límites De Israel Desde la entrada De Amat Hasta el mar De Arabá Conforme a la palabra De Jehová Dios de Israel La cual Él había hablado Por su siervo Jonás Hijo de Amitay Profeta Que fue de Gad Efer Porque Jehová Miró la muy amarga Aflicción De Israel Que no había Siervo Ni libre Ni quien Diese ayuda A Israel Y Jehová No había Determinado Raer El nombre De Israel De debajo Del cielo Por tanto Lo salvó Por mano De Jeroboán Hijo de Joás Los demás Hechos De Jeroboán Y todo lo que hizo Su valentía Y todas las guerras Que hizo Y como restituyó El dominio De Israel A Damasco Y Amad Que habían Pertenecido a Judá No está escrito En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Sin duda Jeroboán Fue un rey capaz Pero fue un rey Perverso Él no hizo Lo recto Delante de Jehová Ahora ¿Por qué razón Israel no fue Destruido? Porque Dios Tuvo misericordia Como hemos leído No había Quien ayudase A Israel Pero Dios Ayudó A Israel Y les dio Palabra ¿A cuál profeta Se nos ha mencionado Aquí? A Jonás El mismo Jonás Del libro De Jonás Como vemos El Señor Les daba Constantemente Palabra Les enviaba Profetas Y sucedía Conforme Lo que el Señor Decía Pero que es lo que Nosotros seguimos Leyendo Y reinaba Tal Y hacía Lo malo Y reinaba Tal Y hacía Lo malo Luego de Jeroboán Que fue el que Reinó por 41 años Nosotros no tenemos A nadie Que siquiera Se acercara Al periodo Que este hombre Reinó De hecho Luego nosotros Vamos a ver Que hubo unos Que reinaron Un mes Porque entre ellos Estaban asesinando Esa era la tónica En Israel O sea El último Es el que Nosotros leemos Que llegó a gobernar Por espacio De unos 9 o 10 años Un mes Dos años Eso duraban Los reinos En Israel Nosotros vemos Que O sea Ni siquiera Los menciona Él solo menciona A Jeroboán Del caso De los reyes Del norte El declive De Israel Estuvo marcado Por la idolatría Rampante Por la adoración A imágenes A estatuas A la violencia A la fornicación Como de hecho O sea Se escribe En el capítulo 4 Versículo 2 Perjurar Mentir Matar Hurtar Y adulterar Prevalecen Y homicidio Tras homicidio Se sucede Esa era la condición Y aún así Dios Seguía enviando A sus profetas Y seguía enviando Su palabra Porque era fiel Al pacto Que había hecho Con Abraham Isaac Y Jacob Dios No los abandonó De inmediato Como les digo Queda en evidencia Cuando uno lee Acerca de estos Terribles reinados Y las terribles Sentencias También que llegaron Sobre esos reyes Por ejemplo En el siguiente capítulo Segundo de Reyes Capítulo 15 Leemos lo siguiente Versículo 8 Segundo de Reyes Capítulo 15 Versículo 8 En el año 38 En el año 38 De Hazarías Ese es el mismo Rey Usías En el año 38 De Hazarías Rey de Judá Reinó Zacarías Hijo de Jeroboán Sobre Israel Seis meses E hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Como habían hecho Sus padres No se apartó De los pecados De Jeroboán Hijo de Nabat El que hizo pecar A Israel Contra él Conspiró Salúm Hijo de Jabez Y lo hirió En presencia De su pueblo Y lo mató Y reinó En su lugar Los demás hechos De Zacarías Y aquí están Escritos En el libro De las crónicas De los reyes De Israel Y esta fue La palabra De Jehová Que había hablado A Jeú Diciendo Tus hijos Hasta la cuarta Generación Se sentarán En el trono De Israel Y fue Así Obviamente El asesinato Cometido por Zacarías No justifica Que había una profecía Del Señor Que había dicho Que hasta el cuarto De Jeú Iban a reinar Él pecó Él hizo lo malo También Pero vemos Que este hombre Zacarías Aún no tuvo temor De la palabra Del Señor Viendo que lo que El Señor dice Así se cumple Y este mismo Zacarías También Duraría poco En el reino Pero ahí estaba El testimonio Nadie se preguntó Acaso No han visto Cómo terminó La línea De gobernantes Según Jeú Se cumplió Exactamente Como el Señor Había dicho Fue así Hasta el cuarto Dios demostrando Mi palabra Es inquebrantable Se cumple Tanto lo que He prometido Para bien Como también Lo que he anunciado Para el castigo De aquel Que hace la iniquidad Segundo de Reyes Capítulo 17 Ya nos muestra A nosotros Un resumen De la caída Final De Samaria De Israel Segundo de Reyes 17 Versículos 6 Al 13 Aunque ciertamente Fue Samaria Quien cayó Este texto Deja bien claro Que Judá No era Era igualmente También culpable De haber caído Pero Dios Tuvo misericordia De la casa De Judá Segundo de Reyes Capítulo 17 Versículo 6 En el año Nueve de Oseas En este caso El rey En el año Nueve de Oseas El rey de Asiria Tomó Samaria Y llevó a Israel Cautivo A Asiria Y los puso En Ala En Abor Junto al río Gozán Y en las ciudades De los Medos Porque los hijos De Israel Pecaron Contra Jehová Su Dios Que los sacó De tierra De Egipto Debajo La mano De Faraón De Egipto Y temieron A dioses ajenos Y anduvieron En los estatutos De las naciones Que Jehová Había lanzado Delante De los hijos De Israel Y en los estatutos Que hicieron Los reyes De Israel Y los hijos De Israel Hicieron secretamente Cosas no rectas Contra Jehová Su Dios Edificándose lugares Altos En todas sus ciudades Desde las torres De las atalayas Hasta las ciudades Fortificadas Y levantaron Estatuas E imágenes De acera En todo Collado alto Y debajo De todo árbol Frondoso Y quemaron allí Incienso En todos Los lugares altos A la manera De las naciones Que Jehová Había traspuesto Delante de ellos E hicieron cosas Muy malas Para provocar A ira A Jehová Y servían A los ídolos De los cuales Jehová Les había dicho Vosotros No habéis De hacer esto Jehová Monestó Entonces A Israel Y a Judá Por medio De todos Los profetas Y de todos Los videntes Diciendo Volveos De vuestros Malos caminos Y guardad Mis mandamientos Y mis ordenanzas Conforme a todas Las leyes Que yo prescribí A vuestros padres Y que os he enviado Por medio De mis siervos Los profetas No, el juicio No llegó De manera repentina No, el juicio No llegó Sin antes Haberlo El Señor Anunciado Pero eventualmente Llegó Porque menospreciaron Las constantes Advertencias Que Dios Dio Por medio De sus profetas Volveos a mí Y no se volvieron Fueron Entregados Una vez más Vemos a Dios Revelándose A este pueblo Obstinado A este pueblo Infiel El cual Tendría que sufrir El amargo exilio Para que reconocieran Que lo que tenían Era porque Dios Se los había dado Y no eran Ni Baal Ni Acera A quienes ellos Pensaban que servían Que les daban Todas las cosas Como les decía Del lado de Judá Jotami Y Ezequías Fueron reyes Piadosos Fueron reyes Que procuraron Hacer lo recto Delante del Señor En particular Ezequías De Ezequías Nosotros leemos Que celebró La Pascua Tal cual Dios La había Instituido En la ley Realmente fue un rey Que procuró Agradar al Señor Aunque también No tenemos tiempo Para verlo También El Señor Tuvo que corregir A Ezequías Pero en particular Quiero que veamos Cómo fueron Los reinados De Eusías Y de Acás Porque fueron Reyes perversos Eusías En particular Inició bien Pero acabó Muy mal Él se esforzó Inicialmente Por hacer Como Dios Establecía Él hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a Todas las cosas Que había hecho Amasías Su padre Y persistió En buscar a Dios En los días De Zacarías Entendido En visiones De Dios Y en estos días En que buscó A Jehová Él le prosperó Vemos que Eusías Tuvo La palabra Del Señor Y mientras Guardó La palabra Del Señor Todo marchó Bien Pero poco a poco Empezó este Hombre a prosperar A tal punto Que uno lee Hasta de ingenieros Que estaban Ideando Máquinas de guerra Estaba creciendo En poder Estaba creciendo Militarmente Nosotros leemos Que él se preparó Todo un ejército Con escudos Lanzas Yelmos Coseletes Arcos Y ondas Para tirar piedras Y máquinas Inventadas por ingenieros Interesante expresión Que tenemos Para que subiesen En las torres Y en los baluartes Para arrojar Saetas Y grandes piedras ¿Y qué pasó? Él se creyó Yo soy fuerte Yo soy poderoso Y se atrevió A ofrecer Lo que no le correspondía Se atrevió A quemar incienso Algo que solamente Le correspondía A los sacerdotes A los hijos De Aarón Y los sacerdotes Le advirtieron Usías No lo haga Eso no va a ser Para su bien Y él se enojó Y en el momento Que se enojó Lepra Le brotó En la frente Un hombre rebelde Y terminó Apartado Excluido Nada quedó De su gloria Y de su poder ¿Por qué pasó eso? Porque se rebeló Contra lo que Jehová Ya había dicho Jehová ya había dicho Los que están Ordenados Para ofrecer Estos sacrificios Para quemar el incienso Son los sacerdotes Hijos de Aarón Él no obedeció La palabra Y vino el juicio No era Función del rey Hacer eso Y de Acás Bueno Terrible Este hombre Ofreció A sus propios hijos En sacrificio A dioses falsos Él vio el altar De los asirios Que estaba en Damasco Y le comisionó Al sacerdote Y le comisionó Yo quiero un altar Como ese Se lo describió Y Para sorpresa nuestra El sacerdote No se le opuso ¿Cómo lo quiere el rey? Yo se lo hago Y el sacerdote Hizo un altar Y cometieron La prevaricación El pecado De poner ese altar Junto al altar De Jehová Y el rey Acás Empezó a ofrecer Holocaustos Sacrificios En ese altar Dedicado a un Dios Falso No tuvo temor Obviamente Ni temía al Señor Poco tuvo En dar a sus propios hijos Como sacrificio Y sin embargo Dios en su misericordia No cortó el reino de Judá En los días de Usías Ni en los días de Acás Aunque perfectamente Judá También pudo haber caído En mano de los enemigos Pero tuvo misericordia Y cuando vino Este hombre Sequías El Señor Los libró De los asirios Con mano poderosa Dejando en el campamento De los asirios Más de 180 mil muertos Porque el ángel de Jehová Defendió a su pueblo El Señor Teniendo una vez más Misericordia Por amor a Judá Por amor a su pueblo El Señor Siguió enviando Profetas a Judá También llamándolos Al arrepentimiento De hecho Nosotros vemos Luego de otro hombre Que también Tomó cautivos Y el Señor Envió a un profeta Para amonestar Y decir Libere a los de Judá Para que ellos regresen No voy a leer el pasaje Completo Pero ustedes pueden leerlo En segundo de Crónicas 28 del 9 al 11 Pero este profeta Llamado Obed Les dijo Oídme pues ahora Y devolved a los cautivos Que habéis tomado De vuestros hermanos Porque Jehová Está irado Contra vosotros El Señor Enviando Palabra En resumen Creo que el punto Debe ser bastante claro ¿No? Dios revelándose Una y otra vez Fiel a su pacto Fiel a lo que ha profetizado Pero empezando Desde los líderes Hasta los habitantes Comunes Y corrientes Poco les importó Menospreciar La palabra de Dios Poco les importó Sacrificar Donde no correspondía Y poco les importó Sacrificar A los dioses De los pueblos vecinos Pero al igual Que aquellos días Dios sigue revelándose También a nosotros Hoy Por medio De su palabra ¿Por qué? Porque por medio Del espíritu Que inspiró Las escrituras Este mismo espíritu Ilumina Nuestros sentidos Para comprender El mensaje Que aquí está De lo que ya Ha sido escrito Este ministerio Profético Como lo leemos En los días De esos reyes Ya cesó Ya eso no Continúa Pero Dios Sigue revelándose Él ha hablado Ahora Por el Hijo Como nos dice Hebreos Capítulo 1 Versículo 2 Dios habiendo hablado Hace mucho tiempo En muchas ocasiones Y de muchas maneras A los padres Por los profetas En estos últimos días Nos ha hablado Por su Hijo A quien constituyó Heredero De todas las cosas Y por medio De quien hizo también El universo Ese es el Señor Jesús Y para conocer a Dios Este Dios Que se ha revelado Se debe conocer al Hijo Y para conocer al Hijo Se tiene que ir A las Escrituras Para que el Espíritu Santo Le muestre Le guíe Por medio de ellas Para que llegue Al Hijo Pero no tenemos Ahora otro camino Para conocer Lo que el Señor Ha dicho Más que su santa E inspirada Palabra De Dios Y por eso Vamos a estudiar Oseas Para conocer a Dios Para conocer Lo que Él ha dicho Y para que sea Para el provecho De nuestras Almas Para ir cerrando Como les decía Hubo más reyes Después de Jeroboán Oseas Ni los menciona Algunos dicen Es que Fueron reyes Tan débiles Y reyes Que duraron Tampoco Que Oseas Ni estima conveniente Ponerlos Otros dirán Bueno Posiblemente Oseas Terminó de escribir Su libro Estando en Judá Y que la gente De Judá Poco iba a conocer De la dinastía De los reyes En el reino Del norte En todo caso La destrucción Llegó a la tribu Del norte A las 10 tribus Que estaban En el norte Por no atender Lo que el Señor Dijo Y sin embargo La tribu del sur Que aún no había caído Preservó este mensaje Cayó Samaria Pero el mensaje Que Oseas Promulgó A esta tierra Aquí lo tenemos Pero lo sorprendente Es que Judá mismo Luego también Haría oídos sordos A lo que el Señor Había anunciado ¿Por qué es que pasa eso? Bueno Porque la condición humana Sigue siendo Básicamente la misma Desde la caída De Adán Vivimos Días Igualmente Que son días Llenos de idolatría Aunque obviamente Ya no se manifiestan Como en los días De estos reyes Es decir La mayoría De nosotros Yo no esperaría Que tengan Literalmente Un ídolo De madera O de piedra En sus casas Al cual se esté Impostrando Aunque obviamente Tenemos aún Vestigios De lo que sucede Dentro del catolicismo Ahora en estos días Que llamarán La semana mayor Y cada 2 de agosto Pero ese no es el punto El hecho es Que cada uno De nosotros Debemos reconocer Que tenemos Ídolos En nuestra vida A los cuales Adoramos A los cuales Les rendimos Nuestro tiempo Nuestras fuerzas Que muchos De nosotros En efecto Vivimos Siendo nosotros Mismos Nuestros ídolos Que más Mimamos A los que más Consentimos A quien le doy Todos los placeres A quien no le niego Nada De lo que Se me antoje ¿Por qué? Porque soy Mi propio Dios Y me tengo que servir Tengo que adorarme A mí mismo Y cuanto más Me sirva a mí mismo Mejor El mundo idolatra La sensualidad Las personas Quieren vivir Sensualmente El mundo idolatra La fama Las personas Quieren fama El mundo idolatra El reconocimiento Yo quiero ser reconocido Incluso podemos Idolatrar Todo aquello Que también El Señor Da Para nuestro Uso legítimo Podemos convertirlos En ídolos Idolatramos A otras personas Idolatramos Posesiones Cualquier otra Cosa creada Pero el punto Es que no Le damos La gloria Y el honor A quien merece La gloria Y el honor Que es Dios El que se ha revelado Y quien nos ha hecho Y quien nos da Todas las cosas Nos revelamos Igualmente Que todos estos Hombres y mujeres Cuando ignoramos La ley de Dios Que ha expresado En sus mandamientos Cuando Él Claramente ha dicho Que no debemos Tener dioses Ajenos delante De Él Y tenemos dioses Ajenos delante De Él Entonces El paisaje Que nosotros Leeremos en Oseas Por momentos Será Verdaderamente Oscuro Pero aún Con eso También hallaremos Grandes promesas Leeremos Acerca de este Gran amor De Dios Y de esta Gran fidelidad De Dios Para su pueblo Infiel Nosotros veremos Realmente Cuán compasivo Es Dios Y amplio En perdonar Que es realmente Grande en misericordia Y verdad Y que perdona La iniquidad Y que es fiel Tanto en redimir Como en castigar También al que hace Lo malo Que visita La maldad Israel fue entregado Y años más tarde Judá También No cometamos Nosotros El mismo Terrible Pecado De menospreciar Las escrituras Sea Oseas O cualquier otro libro Pensando que no son Relevantes Que eso fue para otra época Que eso no es para nosotros O porque ya sé Lo que el pastor Va a decir Hoy es el día En el que el señor Una vez más Le dice Esta es mi palabra Y en esta yo mando A toda criatura A que se arrepienta Y crea en Cristo Para su salvación ¿Cuántas veces más Usted seguirá siendo Obstinado Y rebelde A lo que el señor Pide en su palabra Hoy es el día Para que usted Renuncie del pecado Y se entregue Por completo A Cristo Búsquele en las escrituras Suplíquele al Espíritu Santo Que le ilumine Para hallar al Cristo Que se revela En cada página También de la palabra Del señor Y usted va a comprobar Que es fiel Quien lo prometió Que todo aquel Que está en el hijo Tiene vida eterna Y no perecerá Jamás Y aquellos que somos De la fe en el señor Supliquemos al señor Para que nosotros No olvidemos Que primeramente Estas palabras de Oseas Fueron dichas Al pueblo De Dios A los que se entendían Que tenían que ser El pueblo de Dios Por lo tanto hermanos Esto es para la iglesia También Que nosotros Podemos caer En tal estado De tener Las maravillas De la ley de Dios Como cosa extraña Como la llegó a tener El pueblo De Oseas Oh que el señor Use ese estudio Para el bien De nuestras almas Y que Nuestros corazones Sean vueltos al señor Que enderecen Nuestros pasos Que nos afirmen Cada vez más En la fe Del hijo De Dios Sabiendo que en él Hay perdón De pecados Para todo aquel Que acude a él Oremos Yo te alabo Señor Porque Te ha placido Mostrarnos una vez más Que eres tú Quien ha Hablado En las escrituras Nosotros Suplicamos En cambio Que nos des Esa consideración De lo que estamos Oyendo Para que no tengamos Esos Oídos Pesados Para que no estemos Con comezón De oír Sino que Atendamos Con prontitud Auxílame Señor Para seguir Presentando Apropiadamente Como debe ser Este mismo Mensaje Que tú le Diste a tu Profeta Oseas Que sea Para el bien De esta iglesia Local Y para todos Aquellos Que aquí Vienen Para que sean Enfrentados Ante la realidad Y las consecuencias De la idolatría Que nuestros corazones Sean enderezados Para servir Al único Dios vivo Y verdadero Jehová El Señor Que ha hablado Y oramos a ti En el nombre Del Señor Jesucristo Amén